Ya tenemos Pedretos, el creador de mapas incorporado en la nueva actualización de Brawl Stars Así que ahora mismo que estás viendo este vídeo, recuerda que estoy en directo en Trovo Vamos a hacer algunos mapas en directo y vamos a jugar a mis mapas y a tus mapas Así que yo pienso que esta oportunidad de crear mapas y poder jugar entre nosotros puede ser genial Así que nos vemos en el directo de Trovo Trovo, no pecero, no, no, no hago los directos en Youtube Sígueme en Trovo, créate una cuenta, descárgate la aplicación, te quiero Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos hemos despertado con el mantenimiento, por lo tanto con la actualización de Brawl Stars Que el mantenimiento ha durado como 40 minutos ¿Vosotros os acordáis de esas actualizaciones, de esos mantenimientos que yo estaba en directo 3, 4, 5, incluso 6 horas esperando al maldito mantenimiento? Pues eso ya no existe, o sea, no mola tío, a mí me gustaba esperarme 3 horas en directo esperando la actualización De verdad que me gustaba porque me creaba una ansiedad, me creaba un hype, a ver, ansiedad en plan, bueno, en plan ¡Oh, oh, 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 venga, venga, venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, va! Ahora ya no, ahora es mantenimiento y al mismo momento que le das para reintentar que se recargue la página, ya está la actualización Y es en plan, ¡po, muy bien! ¡Po, no me gusta! Pedritos, vamos a crear algunos mapas el día de hoy, vamos a probar este creador de mapas Y vamos a hacer, no sé cuántos voy a hacer, ¿vale? Intentaré hacer uno de cada mapa, en plan, uno de supervivencia, uno de balón brawl y uno de trapacea y más Y el primero va a ser de supervivencia, ¿por qué? Porque es el que tengo más ganas Así que, ¡vamos a ello! Antes de nada, pecero, me gustaría que tú me mandases tu mapa ¿Cómo me lo puedes mandar? Al correo pecerobrawl arroba gmail.com Vale, pedritos, pues ya estamos por aquí, habéis visto que ya he estado empezando de nuevo a subir copas a tope 24.200 cuando hace menos de una semana tenía 22.000, incluso tenía menos, 21.500 Ahora estamos en las 24.200 y esta temporada intentaré subir a las 26.000 Mi récord de copas está en 26.942 Esta temporada lo necesito igualar o casi casi Total, pedritos, ¿qué han puesto en la tienda? Han puesto esta oferta de 4 megacajas Si la vais a comprar esta oferta, comprarla mañana, que es cuando sale Amber, ¿vale? Han salido aspectos de Brawl o Win, he visto a gente que también le sale el de Piper Katrina Pero yo ya la tengo, no me voy a comprar ninguna de estas skins Y... Oyo, 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 oyo Bo Diabólico, pedazo de skin y Zombibi Pedazo de skin, peceritos, así que me parece espectacular Si vais aquí, peceritos, pues ya tenemos aquí a Amber disponible dentro de 23 horas y 33 minutos, ¿vale? Así que de momento no habráis cajas Y si vamos aquí, peceritos, tenemos el creador de mapas He creado un mapa, pero que todavía no está creado Eh, nepecero Vale, eh, voy a eliminar este mapa porque realmente no he hecho nada Eh, y vamos a crear un nuevo mapa Vamos a buscar Supervivencia Ostras, en solo, eh Ah, no se puede Mmm, interesante Y ya que estamos, pues yo creo que deberíamos de hacer Ya que estamos en Halloween Todavía no, pero estamos llegando Vamos a hacer este mapa, ¿vale? Eh, super... Eh, super... Eh, ostras, no lo sé No sé cómo llamarlo Eh... Eh, super... Pecero Ala Super pecero lo vamos a llamar Crear el mapa Y a partir de aquí Ok Bien Vale Eh, el punto central en teoría es de dónde está la X, ¿no? Aquí no hay X No hay X Ok Ostras, ostras No me había dado cuenta ¿Os habéis dado cuenta esto? Es la calavera O sea, es el símbolo de Brawl Stars Modo calavera No me había dado ni cuenta Ostras Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Interesante Vale Pues supongo que la zona central debe ser esto, ¿no? ¿O qué? Sí, la zona central es esto Así que vamos a hacer aquí Y vamos a ir aquí Vale Desde aquí Eh... A ver Los Power Apps ¿Dónde los tengo? Aquí Pues aquí vamos a meter Un momentito Vamos a hacer esto así Esto así En plan ¡Bum! Mira, la zona central diría que es esta ¿Incluso? ¿O qué? Ah, no, espérate Ahora mismo no lo sé ¿Dónde estamos? Pero bueno, da igual Lo haremos así No, así, no, así, no, así Espera, espera, espera Deshacer, deshacer Ah, esto es lo que yo quería Vale, vale, vale Madre mía Ok Vale, espera Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es Eliminar Eliminamos este Y este No, este estaba guay No, este lo eliminamos Esto los eliminamos Vale Eh... Cuatro por aquí Me gusta A ver Esto aquí Vale Vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Me gusta, me gusta Aquí un riachuelo ¡Ay, qué bonito! Vale, no, ya no me gusta Ah... Vale, eliminamos este Eliminamos este también Vamos a poner esto aquí ¡Oy, oy, oy! Vale Esto aquí Hay que decir, peceros, que físicamente es espectacular Pero es que es normal ¿Sabes o no? Es normal A ver Eh... A ver Vamos aquí Ostras Es que crear un mapa de supervivencia Ostras Es lo más heavy de todo, eh Ahora que lo pienso Es lo más heavy de todo Vale Vamos primero A poner Yo creo que con Con esto Dos por aquí Dos por aquí Ah, espera Los estoy poniendo también Aquí, ¿verdad? Ah, no ¿Dónde los estoy poniendo? En teoría Ah, mira, ¿veis? Eh... Jejejejeje Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, vale Dos por aquí Y si... Espérate ¿Y si lo hago así? Espera un momentito, eh Si lo hago así ¿Significa que aparece en todas partes? Claro, lo meto aquí ¿Y dónde aparece este? Este aparece aquí ¿Y aquí no aparece? Mira, aparece aquí también ¿No? Aparece aquí Y aparece aquí ¡Wow! Eh... ¡Wow! Vale, vale, vale No, 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 pero no me gusta este No me gusta, no me gusta Vale Si he quitado este, he quitado este también Está muy bien esto, eh Está muy bien esto Está muy bien esto Vale A ver Eh... ¿Y esto? No sé si se puede hacer zoom Claro, estoy desde un emulador Entonces no sé si se puede hacer zoom Con la pantallita Supongo que sí ¿Vale? Pero bueno Yo, mira Vamos a hacer una cosita Vamos a hacerlo así un poquito rápido ¿Vale? Vamos a hacerlo así un poquito rápido Porque es que si no voy a estar aquí Tres días y medio ¿Vale? Este va a tener tres Por fruto amo No, este también va a tener tres Todos van a tener tres Más fácil Este por aquí Este va a tener seis Como fruto amo que es Este va a tener tres Este tiene tres Tres y seis Vale Vale A ver Esto aquí Esto aquí Vale Si este Es va con este, ¿no? Uff Esto está muy guay, eh Esto está muy guay Esto está muy guay Me gusta un montón esto, eh Porque este va con este Perfecto La zona central Es esta Vale Entonces What? Ah Vale, ok, ok, ok Vale Espera un momentito Ahora hacemos esto Quitamos este Quitamos este Vale, ponemos este aquí Que he dejado uno de margen Pues vamos a poner otro de margen Vale Vale, bien, 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 bien A ver Vale, bien, bien, bien Vale 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 Yo no sé si meter esto así, eh ¿O qué? Oye, pues no queda mal, eh Oye, no queda mal, eh Vale, me gusta Vale, me gusta, me gusta, me gusta Vale, más cositas Más cositas Eh, bueno, espérate Vamos a poner aquí Vale, vamos a hacer Que Vale, esto se está haciendo también en la parte de la izquierda, eh Tenemos que recordar esto Vale Vale Esto, repito, se está haciendo también aquí, eh ¿Veis? Buah, chaval Esto es que te soluciona muchísimas cosas, eh De verdad os lo digo, eh O sea, me parece espectacular No sé qué estoy haciendo, eh Quiero que lo sepáis Quiero Quiero básicamente que sepáis Que realmente Estoy así un poquito descolocado, eh Pero bueno Pero bueno Ole Mira, he hecho una cara aquí Perfecto A ver ¿Hacemos esto en plan enorme o qué? Vale Esto parece que sea como una curación Oye, 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 oye Que bonito Vale Un poquito de hierbas por aquí Otra por aquí Otra por aquí Unas cuantas cajitas Por ahí Oh, oh Oh, oh Bien Me gusta Si alguien va a morir Va a morir seguro Eh, vamos a meter un poquito más de esto Perfecto Es bonito Es bonito Vale Y aquí Aquí en plan Más o menos Tipo aleatorio ¿Sabes o no? Esto algo así Algo así Esto por aquí Una por aquí Venga, tope Y otra por aquí Y lo mismo Calaveras Y Uh Vale, vale, vale A full, a full, a full Cosa de así a tope Una por aquí Una por aquí Es pura decoración todo esto Lo bueno es que Este mapa después Lo podemos jugar Y esto me parece espectacular Vale Necesitamos más cajas aquí A ver Miramos este Este se está haciendo a la izquierda ¿Verdad? Ostras Es que Lo quiero hacer Lo quiero hacer Que sea todo Igualmente En horizontal Un espejo Me mola Vale Yo creo que aquí vamos a meter PowerApps Por aquí A ver A ver A ver Y que sea como De difícil acceso ¿Sabes o no? Que tú Vayas a pasar por aquí Pero un momentito Vamos a hacer esto Puedo eliminar este ¿No? ¿O no? No lo he podido eliminar ¿Cómo? Ah ¿Veis? Vale, 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 vale Vale, perfecto Sí Es lo que yo quería Perfecto Sí, 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 sí Vale, pero Esto Esto fuera Sí, sí Y ahora Esto aquí Vale, 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 vale ¿Veis? Vale, 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 vale Vale Una entrada Y también se está haciendo abajo ¿Verdad? Ah, no Vale, no, 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 no Nada, nada, nada Como si no hubiera dicho nada Vale Una entrada por aquí Este Este lo veo complicado, eh Este lo veo Difícil No me gusta Bonito, bonito Vamos a poner Más pograps por aquí Y aquí en medio Necesitamos poner algo, eh No sé el qué Vamos a poner Yo pondría más hierba Incluso Una cajita por aquí Claro, es que la cajita por aquí El problema es que después No pueden pasar Claro No, no, no Más cajas aquí No, no Yo creo que se queda aquí Una calavera quizás Y ya está Perfecto Me gusta Vale Más cositas Cajas Cajas Esto por aquí Perfecto Vale What the fuck Ah, vale, vale, vale Pero no pasa nada Este lo quitamos Y lo ponemos aquí Aquí sí, ¿no? Aquí no molestas Vale Vale Y todo esto A ver Vale, esto también se está haciendo En la parte de la izquierda Así que Vale, vale, vale Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta Vale Ah, claro, claro, claro Para que no quede tan vacío Y aquí Y aquí Y aquí Ojo, ¿eh? ¡Je, je, je, hey! Me gusta Vale, 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 vale Vale, ahora vamos por aquí Y hacemos lo mismo por aquí Aquí un poquito más de hierba 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Pues yo te diría Te diría Vaya Que creo que sí que lo hemos hecho perfecto ¿Eh? No sé por qué Tengo la 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 intuición de que lo estamos haciendo perfecto Esta zona Creo, ¿eh? No lo sé Me refiero que está todo como muy, muy bien nivelado ¿Sabes? Que está todo en plan modo espejo perfecto A ver, necesito por favor ver Eso es lo que yo quería ver Perfecto Y aquí vamos a poner Vale Perfecto Entonces aquí podemos eliminar esto, esto y esto Ponemos unas cajitas por aquí Estas las eliminamos Ponemos esto aquí No queda mal Elimino esto Y ponemos aquí Esto Ponemos esto Ah, claro Esto aquí no se puede Ok, ok, ok Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal No queda mal del todo ¿Sabes o no? Esto que molesta más que ayuda ¿Sabes? Esto no sirve para nada Esto realmente no hace nada ¿Sabes? Espera Entonces Vale Este va fuera Vale Y aquí faltan más hierbas Aquí falta un poquito más de hierba Ok Ok Me gusta Ponemos aquí Para que sea un poquito más complicado ¿Veis? Tú sales por aquí Pero no puedes pasar Tienes que darte un poquito la vuelta Para que no sea tan fácil ¿Vale? Vale Entonces Me gusta Vale Vale Y desde aquí Yo pondría No, 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 no Aquí yo pondría Mira Oye Es súper entretenido Me encanta Me encanta Os lo juro Me gusta muchísimo No va en coña Me está gustando mucho De verdad Vale Y yo pondría un poquito más Y yo pondría un poquito más de powerapps ¿Eh? Algunos más En plan Hola No me ¡Oh! No puedo meter más Hay un límite de powerapps Ya lo sabéis Paceritos Hay un límite No puedo meter 43 Pues vaya Yo quería meter 43 Viene, viene Viene Vale Ahora para mejorar un poquito visualmente esto Hacemos esto aquí Me gusta Y aquí también Ah, espera Mira, yo puedo ponerme encima O sea, puedo hacer esto Ah, mejor Vale, vale Mira, mira Mucho mejor Mucho mejor Muchísimo mejor Claro, claro Incluso ¡Oh! Espérate ¿Y si ponemos aquí en plan? Algo así en plan La entrada ¿Sabes o no? Y que esté cerrado Pero claro Cerrado ¿Cómo lo pondría yo? Yo pondría así ¿No? ¿O qué? No Esto no Yo lo pondría así No sé qué estoy haciendo Pero vale Yo te quitaría esto Quitaría esto Y ya está Yo lo dejaría así Yo lo dejaría así simplemente ¿Y esto aquí puedo meter un texto? No ¿Y esto aquí? Aquí sí ¿Ah, tampoco? ¡Joder! Vale Un poquito más de hierba por aquí Una de esta por aquí Una por aquí ¿Cómo que no? Elimina Oye Pues no está mal el mapa, ¿eh? No está mal, no está mal No está mal, no está mal No está mal Vale Hacemos este aquí Este aquí Ok Vale Ponemos un poquito más de Ostras Que no se puedan meter más powerups, tío Me ha fallado mucho eso, ¿eh? No me mola, no me mola Vale A mí me gusta que hayan muchos powerups Me gusta, no sé Vale ¿Esta va a estar complicada? No No lo vamos a hacer complicado Lo que vamos a hacer es esto así Y esto aquí Vale Esta zona también le faltaría algunas cositas Demasiado cuadrado Así que metemos esto así Esto aquí Vale Vale Esta zona entonces la tenemos aquí, ¿veis? Vale, perfecto Metemos Esto aquí Quitamos este Y yo creo que este mapa de supervivencia No está mal, ¿no? Es decir, no está mal He dicho que no está mal, ¿eh? No te estoy diciendo que sea perfecto ni nada Simplemente digo que no está mal Vale, aquí pondremos más vallas ¿Ponemos más vallas o qué? Vale, ponemos aquí unas cuantas más vallas Quitamos este Vale, para que la gente pueda pasar Vale Vale, ¿no? Ok, nada No está mal, ¿no? Esta zona del medio para mí es genial, ¿eh? Oye, no está mal, ¿eh? Ha quedado guay, tío Queda chulo, queda chulo Vale Más cositas, más cositas Vale, vamos a poner un poquito más de... Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale, algo así Aquí también estaría bastante guay Algo parecido Es lo mismo ¡Oh, perfecto! Vale Ok Ok Y yo pondría incluso Esto así Eh, we not ¿Sabes o no? Eh, ¿por qué no? Claro, esto aquí no, ¿no? Así, sí que se puede Perfecto Vale Y esto lo tenemos a la derecha ¿No? Esto lo mismo Lo tenemos aquí Vale Y aquí Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a poner Una caja por aquí Y otra por aquí Esto así Perfecto Y esto lo tenemos justamente Aquí también Oye Pues no queda nada mal Esta es la parte que no me gusta del todo Ya está, ya me gusta No es broma, es broma Esta parte no sé qué le pasa No me... No me, no me No me, no me Oye, pues ahora sí que... Ahora sí No sé por qué Pero no está mal A ver, con los calaveras Todo esto Vale, vale, vale Esta zona está muy, muy desierta ¿Sabes o no? Está desierta Así que Vamos a poner aquí Unos muros Vale Perfecto Y Este aquí Y un poquito de veneno ¡Ah! Y el veneno Vale, nos hemos flipado Vale, nos hemos flipado aquí Entonces Vale, lo que podemos hacer es Esto así Metemos esto así O sea, lo avanzamos ¿Sabes? Entonces Vale Ah, no está mal Me gusta Y... Y aquí pondría Un barril Y dos Y ya está Y aquí puedo meter otro Perfecto Ya está Yo creo que ya, ¿no? A ver, tenemos esto por aquí Esta zona quizás No Esta zona está guay Esta zona... Bueno, no, no, no Esta zona sí Esta zona sí Con un barril Por aquí Esta zona está bien Esta zona está... No está mal No está mal Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Oye, no está nada mal, ¿eh? Me ha gustado Uno por aquí Otra por aquí Me acabo de flipar Ah, será porque... Ah, mira, perfecto Aquí Aparece por ahí Y este igual Aquí Hola Y este aparece por ahí Y ya estaríamos Peceros Acabo de crear A ver Entonces Cuando finalicéis el mapa Guardar Mapa guardado Salir Y tenemos Supervivencia Super Pecero Y ahora ya no sé cómo Cambiar nombre No, cambiar nombre no Yo lo que quiero Ah, no sé si todavía Se puede jugar No se puede jugar Todavía Posiblemente todavía no, ¿eh? Ah, no, espera, espera Creo que sí Espera, espera Creo que tienes que hacer Amistoso ¿No? Mira Mapas creados Hola ¿No? Creador de mapas Super Pecero Jugar Auli Maule Míralo Y está perfecto, tío Está, está estupendo, tío Me estoy cargando mi propio mapa A ver No está mal No está mal Se puede pasar por aquí Está chulo, tío No, no está mal Oye No está mal No está mal, ¿eh? Simplemente digo que no está mal No te estoy diciendo que sea el mejor mapa del mundo, ¿eh? Eso no lo estoy diciendo Pero, oye No está mal el mapa, ¿eh? Perdona que te diga Vení Asquerosa Eh, eh, ok, ok Estoy muertísimo Oye, el mapa no ha quedado mal, ¿eh? No ha quedado mal Me gusta Recuerda, Petritos Que ahora mismo estoy en directo en Trovo, ¿vale? Eh, vamos a crear mapas Y vamos a jugar esos mapas, ¿vale? Nos vemos ahí Así que, Petritos Yo dejo el vídeo por aquí Como siempre espero que te haya gustado Y te haya entretenido un montón este vídeo Sobre todo si hacéis mapas Me gustaría ver esos mapas ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues muy fácil Me enviáis ese mapa Por el correo de Pecerobrawl Arroba Gmail.com Si os estáis preguntando Cómo pasarlo Pues podrías hacer incluso Un vídeo De cómo creáis el mapa Por ejemplo Y después Pues me enviáis El resultado Pasando tú mismo Por todo el mapa ¿Vale? Así que, Petritos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que reventaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos aquí en mi canal Así que, Petritos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chiqui Chiqui